Amor de papel para vos Sé que estás desesperada y que llora tu alma sin saber de mí Han pasado muchos años desde aquel día en que te perdí Es que sufrí demasiado y llevo la amargura dentro de la piel Pretendiste volar alto y no sos un ángel, mujer infeliz No te perdono, no te perdono por haber sido infiel Mujer del aire, amor de papel fue cada expresión que pagaste por él No te perdono, no te perdono por haber sido infiel Vendiste el alma y tu cuerpo también Y ahora pides que quieres volver Ahora quieres volver Amor, amor de papel ¡Arriba! Te llevaste la alegría y toda la tablura que tenía yo Me cambiaste por un tipo que te hizo daño y te maltrató A las animas de tiempo siempre te burlaste de mi corazón Quedaste sola y vacía, golpeaste a mi puerta y yo te digo no No te perdono, no te perdono por haber sido infiel Mujer del aire, mujer del aire, mujer del aire, amor de papel Fue cada impresión que pagaste por él No te perdono, no, 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 no te perdono por haber sido infiel Vendiste el alma y tu cuerpo también Y ahora pides que quieres volver Música ¡Ey! No te perdono, no, 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 no te perdono por haber sido infiel Mujer del aire, amor de papel Fue cada impresión que pagaste por él No te perdono, no, 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 no te perdono por haber sido infiel Vendiste el alma y tu cuerpo también Y ahora pides que quieres volver Música ¡Ay, ay, ay! Ahora quieres volver Pero mi corazón Está cerrado Música Bueno Estoy enamorado de vos, corazón, Parque República, Santa Rosa, Rosetal Yo soy tu amigo en las cuentas y en las malas Y te acompaña todo mi ser, vaya donde tú vayas Quiero que sepas que yo, me estoy enamorando de vos Y espero que alguna vez, espero que algún día me des tu mano ¡Vamos todos! Estoy enamorado de vos, estoy enamorado de vos Y te daría el placer, y te daría el amor que yo guardo en el alma Estoy enamorado de ti, estoy enamorado Y solo espero que tú, que nunca olvides que yo, que yo te sigo esperando Yo quiero hacerte el amor, y quiero hacerte olvidar De todos esos hombres, que te usan por diversión Nunca te olvides de aquel tiempo pasado Que me repetías que era tu hombre, que no me olvidarías Y en cada amanecer, al caer la luna Eso te contará, cuánto te extraño, cuánto te espero Estoy enamorado de ti, estoy enamorado Y te daría el placer, y te daría el amor que yo guardo en el alma Estoy enamorado de ti, estoy enamorado Y solo espero que tú, que nunca olvides que yo, que yo te sigo esperando Yo quiero hacerte el amor, y quiero hacerte olvidar De todos esos hombres, que usan por diversión Los plátanos, vamos todos Estoy enamorado Fuerte Estoy enamorado Y te daría el placer, y te daría el amor que yo guardo en el alma Estoy enamorado de ti, estoy enamorado Y solo espero que tú, que nunca olvides que yo, que yo te sigo esperando Yo quiero hacerte el amor, y quiero hacerte olvidar Y quiero hacerte olvidar, de todos esos hombres, que te usan por diversión Yo sé que lo miras, y sé que te tienta Que esto que ha puesto él en ti, que a ti te fascina Yo sé que lo miras, y sé que te tienta Que esto que ha puesto él en ti, que a ti te fascina Tomina tus ojos, y tú no ves nada Y aunque siquiera a tu alrededor, ¿a dónde estoy yo? Yo sufro por ti, tú lloras por él Y no te importas demasiado, sino tu placer Y nuestro amor, es una cáscara de nuez Y una derecho y al revés No tiene rumbo, no tiene fin Quiero llorar, besar tu boca y soñar Amar tu cuerpo y volar Y ser tu dueño hasta el fin Yo sé tu postura Y aún eres niña, y no se puede luchar Porque se pasa la vida Yo estoy a tu lado, velando tus sueños Y me lastima el corazón, me matan los celos Yo sufro por ti, tú lloras por él Y no me importas demasiado, sino tu placer Y nuestro amor, es una cáscara de nuez Durante derecho y al revés No tiene rumbo, no tiene fin Quiero llorar, besar tu boca y soñar Amar tu cuerpo y volar Y ser tu dueño hasta el fin Primero, te cuento en él ¡Arriba! ¡Quítos ahí yo! ¡Arriba las palmitas! ¡Vualdad! ¡Vuelta! ¡ключamos! ¡Sarpicete! ¡Logranados! ¡Quiled la ruiona! ¡Hortencia! ¡Vamos! Y nuestro amor es una cáscara de nuez Llorar derecho y al revés No tiene rumbo, no tiene fin Quiero llorar, besar tu boca y soñar Amar tu cuerpo y volar Y ser tu dueño hasta el fin Yo quiero ser tu dueño hasta el fin en el corazón Pero nuestro amor es una cáscara de nuez Yo sufro por ti y tú lloras por él Ser amante mi amor, que difícil, que difícil Es quererte desde lejos y no poderte llevarle la mano por ahí Pongo el despertador en la mesita Porque tengo que volver a mi otra casa Antes que salga el sol me iré deprisa Tendré que amanecer en mi otra cama Iré por la ciudad casi desierta Y mis sueños me tiro entre mis ojos Con la velocidad del que regresa Para escapar del sol que lo ve todo Ser amante Querer y no poder vivir al sol Ser amante Una flor de papel en el amor Ser amante Entregar lo mejor de cada instante Ser amante Ser amante Que difícil mi amor es ser amante Se me escapó tu amor entre mis brazos Cansado de esperar entre dos luces No supe defender, romper mis brazos De ti la libertad que nunca tuve Y voy por la ciudad en muy de mañana Meditando sin brazor, mi rumbo fijo Que hay ganas de ocultar No entiendo nada Porque perdí tu amor en el silencio Ser amante Querer y no poder vivir al sol Ser amante Una flor de papel en el amor Ser amante Entregar lo mejor de cada instante Ser amante Que difícil mi amor es ser amante Que difícil es ser solamente amantes Barrio Sachi El Pito, Río Cuarto, Villatorina Esto está con licencia Bar del Candor No hay y media Las aventurelas de Antaigracia En su blanco destino No esperaba en la iglesia Él le dijo esa tarde Te veré nueve y media Sin el árbol Este nunca regresó para verla Él se quedó en el altar Llorando a su tristeza Yo lo busco en mucho tiempo Yo lo busco y lo encontró Me casaba y me dijo